Soy Quisaldaña González, que es especialista en comunicación de casas de cultura. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, colectivo. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio una vez más. Coméntame un poco acerca de este festival de teatro, que me decías que inició hoy en la ciudad de Miami, que se va a extender hasta la jornada de mañana. Coméntame un poco. Sí, mira, hoy en el horario de las 9 de la mañana se inauguró el Festival Entre Rambalinas, un festival que ya lleva, ya esta es la décima edición. Y nada, es un festival que siempre se realiza en el teatro de nuestra institución. Precisamente con el Movimiento Artista Aficionado. Y bueno, siempre hay sus artistas de teatro invitados a este festival. En esta oportunidad, hoy en el horario de la mañana, bueno, pues se presentó allí la obra de teatro El Canto de la Cigarra con un grupo Arco Iris, un grupo de teatro infantil. En el horario de la tarde, bueno, pues se va a estar presentando los narradores orales, que es otra de las tantas partes, ¿no?, en la que se compone el teatro. Y nada, vamos a tener presentación en el horario a las 3 de la tarde. Y en el caso de este festival, bueno, mañana, que continúa su segundo día de sección, a partir de las 9 de la mañana en el teatro, bueno, se van a estar presentando diferentes grupos teatrales de las escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. Y en el horario de la tarde, bueno, pues se siguen presentando también otras obras teatrales, porque en este festival entran diferentes categorías, no solamente para niños, sino también para jóvenes y adultos mayores. Así que nada, a partir de las 2 y 30 de la tarde, se va a estar presentando como parte de esta extensión, de este festival en el área de tradiciones, como ya conocemos, el parquecito de los coches, que es como por lo general se le conoce en la ciudad, se va a estar presentando el grupo Teatro de Yagú, que es un grupo de teatro que está compuesto, bueno, por los instructores de teatro de nuestra institución. Así que nada, si usted quiere, bueno, pues disfrutar de lo que se va a estar presentando allí en este festival, ya saben los horarios, a partir de las 9 de la mañana y 2 de la tarde, en el caso de la mañana sería 2 y 30. Ahora, para el acceso a los amantes del teatro. Para los amantes del teatro. Pero tenemos también que para los bailadores vamos a tener otras actividades. Sí, mira, dentro del programa general de esta 39ª edición de la jornada de la cultura vallamesa que abrió sus puertas ayer, Casas de Cultura también tiene otras acciones culturales dentro de este programa. En el horario de la noche de hoy, a partir de las 7 de la noche, se va a estar presentando en los portales de casa, es decir, al frente de la Casa de Cultura, bueno, pues un encuentro de ruedas de casil, donde se van a estar presentando varias ruedas de casil y que les guste este baile tradicional y popular, porque así se conoció y se conoce por mucho tiempo, bueno, pues nada, les estamos invitando para que estén con nosotros a las 7 de la noche. Decirles también que desde la parte que nos corresponde como Casa de Cultura, el área de tradiciones, que es esta área que está en el Parque de los Coches, bueno, pues allí se están presentando también diferentes espectáculos con la Brigada José Martí y también tenemos proyectos de los promotores culturales de las diferentes comunidades de la ciudad, así que nada, pueden llegarse hasta allí. Y en el caso de mañana, en el horario de la mañana, vamos a estar presentando allí un espectáculo con Noelvi Cabrera, pero en el horario de la tarde vamos a estar presentando también allí un ameno espacio con el grupo folclórico de drama, es decir, esta agrupación que va a estar allí con el movimiento artista aficionado, bueno, pues presentándole un espectáculo ariano para el gusto de todos. Nada, invitarlos porque son muchas actividades que están dentro de este programa y nada, pues dejes una vueltecita por los espacios que más le gusten, para los bailadores, para los bailadores, tenemos muchísimas sesiones en esta Semana de la Cultura. Gracias por estar con nosotros, te esperamos en próximas emisiones, vamos a una pausa y enseguida seguimos en Frecuencia.